Música Yo por tanto tiempo conociéndote, siendo tu amigo Siempre contigo, y tú conmigo Pero las cosas han cambiado, algo de ti me ha cautivado Y hoy quiero desolarme, y siéntote Ay, me tiene mal de la cabeza, no me hagas bien, te hagas bien Bella como ninguna, que es inolvidable Me tiene mal de la cabeza, no me hagas bien, te hagas bien Bella como ninguna, que es inolvidable Te voy a romper en tu corazón, mami, que te sonrisa y nena, nena Sabes que a ti no corres por sus penas, vale la pena Para lo que espero, para tener esa mojera Y convertirlo de nosotros en algo mágico, besa en tu boca Serás fantástico, tú serás mía que me quiera Y convertirlo de cualquier manera Oh, 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 la 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 Ey, ey, la le 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 Oh, oh, la 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 Ay, me tiene mal de la cabeza Tu carita de hambre Bella como ninguna, que es inolvidable Ay, me tiene mal de la cabeza Tu carita de hambre Bella como ninguna, que es inolvidable Oye, me quedé enamorado, esa carita de ángel No sé ni cómo explicarte, cuando estás de fuerte solo piensas Me salta y mi corazón dice tú, 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 pues mirarte Dime lo que sientes que me dejo llevar, di que sí, que me pongo, que voy a adorar Si tú sabes que me tienes mal, podemos tratar, esperas que no te voy a fallar, ¿no? Yo, yo, la, 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 eh, eh, le, 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 yo, yo, la, 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 la Con conocíéndote, siempre conmigo, siempre contigo, y tú conmigo Pero las cosas han cambiado, algo de ti me ha caudidado Ya quiero decirme, y siéntote Ay, me tiene mal de la cabeza, una linda de ángel No bella con ninguna, que es inolvidable Ay, me tiene mal de la cabeza, una linda de ángel Venía con ninguna fe, es inolvidable Enamorando a la vida en la final Enamorando a la vida en la final Enamorando a la vida en el Sentiendo en la situación Y pariendo al mundo Como agárrate, como agárrate, como agárrate Nuevamente bailando en la historia El género del reggaetón Y soy yo Gracias por ver el video